¡Ey, ey! ¿Cómo están? Una duda, ey. ¿Ustedes sabían que Nimu tiene un culo? ¡Chicos! La fecha de los Mexiluches se ha extendido. Debió haber acabado el anterior viernes, pero ¿qué creen? Así que me llegó un mensaje y me dijeron ¡Eh, güey! Al chile ponte las pilas, vende más. Entonces nos dieron 5 días más de campaña. Es decir que la campaña del Mexiluche termina este viernes. Dejen revisar bien la fecha. Este viernes 16 al mediodía. O sea que solamente tienen 5 días a partir de que estén viendo esto, pim, pim. Así que si aún no compras un Mexiluche, recuerden visitar la página de Mexiluche. El link está en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ya casi llegamos a los 300 Mexiluches vendidos. Así que si todavía no tienes el tuyo, ponte las pilas y ve en chinga a checarla y a comprarla. Porque alguien seguramente está comprando y te vas a quedar sin el tuyo, güey. Y ya haces todo el video, pinche video cortito. Perdonen si el video está un poquito soso. Yo quería poner un modelo en 3D del perrito con el pito de fuera. Pero mientras lo estaba haciendo, como que surgieron un chingo de problemas. Vean, es este güey. Y cuando lo renderizaba, ¿qué pedo? Aparecían dos. ¿Qué onda? Yo nada más puse uno. Auxilio, Dios mío, por favor, ayúdame. Nada más quería decirles que se pueden comprar el Mexiluche porque ya se va. Y ya no va a regresar nunca más en la vida. De hecho, me voy a quitar la vida mañana, chicos. Va a estar mi video en Libly. Vayan culones, los quiero mucho. Y también les quiero agradecer el apoyo que le dieron al Mexiluche. Han estado apoyando los streams. Han estado apoyando estos últimos videos. Y en verdad, con todo mi corazón, se los agradezco. Los quiero mucho y vayan a comprar el Mexiluche. Nos vemos, guapos.